Hola gente, hoy les voy a mostrar cómo construyo un invernadero, un invernadero muy básico, chiquito, de 3x3 aproximadamente, es una cosa tan familiar como para poder empezar semillas y cosas que después irán afuera, tomates, lo que sea, y bueno, lo voy a hacer en base a la experiencia de año y en base al sitio donde estoy, porque eso es una cosa que es importante, hay que saber el sitio donde estamos, yo por ejemplo me tocó construir invernaderos en lugares donde nieve, pues ahí hay que hacerlos de otra forma, circulares, para que la nieve no se nos vaya a meter encima, a colapsar, hay que usar técnicas distintas para construir el invernadero. Aquí estoy en un lugar donde básicamente lo que más voy a tener es viento y algo de lluvia, pero tampoco una cantidad desperatada, así que la construcción va a ser bastante simple y sencilla de una forma tradicional. Lo que voy a hacer es plantar cuatro postes grandes, impregnados, luego voy a poner alguno más de refuerzo y tal para estructurar el techo, el techo simplemente así estiro casita y tal, y luego meter en nylon, no es algo extremadamente, pero en todos los pasos le voy a dar algunos trucos y cosas que aprendí con el largo de este debe ser el quinto o sexto invernadero que construyo y todos fueron distintos, con todos aprendí cosas, la última vez hice un adosado a la casa que estaba por allí, les voy a mostrar un poco. Allí donde tengo, actualmente donde pueden ver ahí que está la escalera, la verdad que hay un bancal enorme con rúculas semillando, claro, ahora estamos saliendo del invierno, estoy en el sur del mundo, entonces allí tengo rúculas semillando, aquellas flores amarillas son una mostaza japonesa, camisuna se llama, que también estoy esperando que me den semillas, estas son unas acelgas amarillas que también he dejado porque quiero que me den semillas y todavía ni siquiera empiezan a florecer, pero bueno, ya veré, si no dentro de un tiempo ya las sacaré y tal, esto es como el bancal que tengo al lado de la casa, bueno, esto antes había hecho una estructura, verdad, que allí está en nylon y lamentablemente me la llevó el viento por algunos detalles de cosas que se hicieron mal, este fue el último invernadero que hice, pero he tenido invernaderos grandes de 50 metros cuadrados y tal, más al sur, en lugares donde nieva, con muy buenas experiencias, les voy a dejar algunas imágenes de algunos videos viejos que hice cuando tenía ese invernadero, aquí lo que voy a hacer es más simple, allí ya planté dos postes, ahora me toca plantar los otros dos, acá voy a aprovechar un poco para mostrarles cómo es que planto el poste, cómo es que lo dejo derecho y tal, y cómo es que hago la cuadratura. Mis postes son todos siempre de 5 pulgadas, porque es la medida que compré cuando hice la casa, y todavía tengo, estos son los últimos que me quedan, que voy a usar para los cuatro principales del invernadero, y yo compré también esta pala, que se llama pala bollera, que es una pala doble que hace esta acción y que aproximadamente hace el agujero un poquito más grande que el poste. Esto es fundamental porque nos va a hacer muy simple la alineación y que nos quede bien firme el poste en la tierra. Entonces, ¿cómo se usa? Pues bien simple, se clava con ganas, apretamos y va sacando. Y va sacando a poquito, sí, va sacando a poquito, pero por eso mismo es que nos hace el agujero bastante preciso. La tengo que golpear contra algo a veces para que salga la tierra, si está húmeda. También puede humedecer la tierra, es mejor hacer más a primera hora de la mañana. La tierra está más húmeda, porque va a salir mejor el torrón. Se ven que va avanzando a poquito, pero va avanzando. Ahí ya tengo unos 15 centímetros. ¿Cuánto le voy a dar de profundidad a la que pueda? En este caso lo que voy a hacer es ponerle alguna piedra, algo provisorio, para que más o menos se mantenga a plomo. Ahora les voy a explicar cómo medir el plomo para poder poner una vara con respecto al otro arriba y medir que tenga el correcto nivel o si tengo que hacerlo más profundo. Entonces simplemente puse un palo que está lo más derecho posible, igual no está derecho ese palo, ya les digo, tiene una bomba ahí en el medio. Para medir con el nivel, sí, aproximadamente estoy a la misma altura uno que el otro. Al igual que hice con los otros, le acabo de poner sus tornillos para poder medir con la... Es bastante complicado cuando las cosas son redondas, complican un poco la existencia, pero los mismos tornillos. Y tengo 308 de aquí a aquí y 308 de aquí a aquí. Así que esto está más o menos bien y voy a posicionar aquel, que va a ser complicado. Este ya lo voy a poner bien en la tierra y ahí les explico cómo es que lo hago. Igual que hice con los otros dos para que quede firme. Ven que esto está simplemente puesto con tierra y uno no lo mueve, o sea, tenía que cargarme pero con mucha fuerza. Alguna vez que esté toda la estructura puesta para nada y tal, y que tenga algunos más de refuerzo, no va a ser posible que se mueva la estructura. La voy a fortificar bastante por el tema viento sobre todo, que me complicó ya la otra vez. Entonces, ahora voy a medir el último de allí, que lo que voy a medir es que tenga la misma distancia con ese y con aquel. Y luego voy a medir las diagonales, que me deberían quedar del mismo tamaño. Para la parte de afirmarlo, lo que hago es, bueno, ahora voy a sacar todo este... Voy a perder un poco el nivel, pero luego lo vuelvo a verificar con la burbuja. Y voy a sacar todos estos palitos, digamos, y voy a apisonar bien la tierra usando este mismo palo, que es un palo de 2x1, en este caso, que hace más o menos... Más o menos lo que le queda de ancho, digamos, alrededor al poste es una pulgada, son dos centímetros y medio. Y este palo tiene más o menos eso, entonces me entra preciso para que yo pueda ir metiendo la tierra y apisonándola bien. Esto es fundamental, hacerlo con esto, ¿no? Con el piecito, con esas cosas, no funciona bien. Siempre nos va a quedar medio holgado. Entonces voy a sacar estos cositos, tratar de que se me mantenga lo más estable. Y voy a poner toda la territa así, con la manito primero, hasta donde pueda. Ya les digo, si esto fuera para una casa, para otra cosa, pues poder usar otros elementos mejores que la tierra. Siempre me haré impregnada así. Lo tengo toda puesta en la territa, sujeto al poste con una mano para que se me mueva lo menos posible. Y voy. ¿Ven? Que va entrando. Y va yendo para el fondo. Y eso es lo que me va a dar que quede bien firme luego. Voy bajando, voy bajando. Al principio con poca fuerza y después ya toca darle con carrera, con más fuerza. Simplemente darle de más arriba, ¿no? Pues una vez que ya lo tienen más firme, ahora ya no se mueve. Ya le podemos verificar nivel por un lado, poner más tierra y seguir dándole por otro. Eso es lo que vengo es, voy por un lado y pongo nivel. Y observar que la burbuja quede en el medio. Y luego voy a 90 grados y vuelvo a poner nivel. Y observar que la burbuja, y observar que la burbuja quede en el medio. ¿Vale? Con hacerlo de un lado y del otro ya está. Porque del otro lado va a ser igual. O debería, si el palo está derecho, más o menos. Esto es un palo que tiene sus curvas también, ¿eh? Y de este lado también debería estar igual. Lo puedo verificar porque nunca está de más verificar las cosas. Bueno, así voy resolviendo el techo al final. Bueno, ahí puse otro poste que es para hacer una puerta. Y allá en el fondo estoy haciendo otro hoyo para otro poste. Porque ahí va otra puerta. Esto es para que en verano, sobre todo, que va a ser mucho calor, poder abrir ambas puertas y que haya circulación de aire. Así el invernadero no se transforma en un horno. El techo, bueno, hice lo mismo que hice con la casa, básicamente. Levanté una viga maestra y estoy poniendo así de lado, con ángulo de 15 grados. Es un techo ultra bajito, simplemente para que resbale la... No, no es bajito, digo, está a dos metros de altura. Pero es para que el agua escurra, digamos, y no se empose y tal. Pero no le di mayor inclinación para no gastar más nylon ni madera. O sea, tratar de hacerlo con lo mínimo posible. Esa es un poco la filosofía de este invernadero. De hecho, lo iba a hacer con pura madera más en bruto. Pero bueno, como tenía todavía toda esta madera y que estaba media torcida, media mala, y no le iba a usar para otra cosa, pues decidí hacer algo que va a durar mucho. Básicamente, porque casi todo es impregnado. Bueno, terminé. Esa es la puerta atrás, esta es la puerta adelante. Estoy empezando a poner tablas para ajustar un poco la estructura, para poder ajustar el nylon después, porque lo iba a hacer de otra forma, pero al final lo voy a hacer clavándolo con tablas. Y ya voy a empezar a... Bueno, limpié aquí, que tenía... Bueno, todo eso que está ahí, estaba acá. Y ahora está allá. Y para empezar a armar lo que van a ser los bancarios de cultivo. Bueno, ahí, espero que puedan apreciar. Tengo un nylon estirado sobre el terreno para que le dé el sol de pleno, para que se dilate lo máximo posible, entonces quede así como bien fofito, digamos, por el calor. Porque aparte está generando ya calor contra la tierra, ¿no? Se nota que cambió el color y que está empezando a condensar agua y todo. Me acerco. Tiene ya burbujitas. Este es increíble, muy rápido. Y ya, acá lo voy a dejar 20, 30 minutos, no sé, un rato. Y así lo estiro y lo pongo, estando bien fofito, digamos, en nylon, para que luego cuando fríe, en la tardecita, este se pegue un apretón y que lo mejor posible. Esa es más o menos la técnica, digamos, para poner los plásticos de invernadero. Esto es igual, lo hagan como lo hagan, luego los amarre y tal, del nylon, ¿no? O sea, no varía esta parte, digamos. Hay que hacerlo así. El pasto se va a quemar un poco. Acá en esta zona, no importa mucho, pero se va a recuperar rápido. Nada, bueno, ahí les muestro en las puntas estas, como voy a poner en nylon, ¿verdad? Que lo voy a poner desde ahí abajo, hasta ahí, pasando todo por arriba y hacia otro lado. En esas aristas que quedaron ahí, como son un poco firugas para que no se rompa el nylon, porque va a dar rozamiento, le corté unas cajas de este Trabric y se las puse con unas grapas o corchetes. Bueno, acá está el nylon puesto. Fue un poco trabajoso el primer nylon, ¿verdad? Que es el que hace toda la vuelta. Lo puse con corchetes o grapas, como quieran llamarle, en forma provisoria. Lo tiré, bueno, se rompió un poco acá y tal. Bueno, cosas que suceden, más que estoy trabajando solo y tampoco me quedó tan estirado como hubiera querido, pero bueno. Ahí abajo ya puse una primera tabla de refuerzo, entonces quedan tabla, tabla, todo clavado, el nylon apretado ahí en el centro, arriba también, arriba de cada tabla va otra tablita, que aprieta el nylon y así todo en la vuelta. Luego ya cortaré y pondré los pedazos de adelante y haré las puertas, pero me quedé corto de plástico, así que mientras voy a ir preparándome la tierra y todo eso. Bueno, seguimos con el tema de invernaderos. Ya tengo todo listo lo que es por fuera, en todos los lugares traté de estirar al máximo el plástico y poner maderas supretorias por fuera que ajusten también el plástico, ¿verdad? Ahí voy a poner también algo en los lados para que todo quede lo mejor posible. Adentro, bueno, sigo trabajando con la tierra, ya he plantado algunas plantitas, como verán, ahí tenemos orégano, una arruga para ver si me cambia la pizaz, porque últimamente vengo, sobre todo en el tema de auto, en los demás temas bien, pero en el tema de auto, bueno, atrás más o menos lo mismo, ¿no? Está ahí madera supretoria. Acá en los costados, ahí sobre todo en ese costado, que pega mucho el viento, voy a poner alguna que todavía no puse, ahí abajo también, y voy a empezar a hacer las puertas, que las voy a hacer de forma muy sencilla, ahora se los muestro. Voy a hacer una estructura de madera, acá uno de mis ayudantes, y con unas bisagras de 3 pulgadas que tengo ahí, pondré las puertas. La idea es que las puertas durante el día queden abiertas, porque ya acá está haciendo un calor considerable, entonces estas puertas hacen la ventilación del invernadero, y en la noche se cierran para que el calor que se acumuló durante el día se guarde un rato por lo menos. No va a evitar, acá es una zona de mucha helada y nada, entonces esto lo estoy armando en primavera, es para aprovecharlo más bien en toda esta tienda de primavera, verano y tal, porque acá tampoco hace demasiado calor, entonces algunas cosas se van mejor en el invernadero. Las puertas, como les decía, no es nada elaborado, es una estructura, son de 2 por 1, para los viejos reciclados, es madera impregnada, así que me soló la casa, y nada, armé toda esta estructura, cortada así nomás con cerrucho, más o menos tiene 2 metros por 95, le puse 2 en el medio, para que tuviera más rigidez, y nada, la presenté sobre el plástico, y plegar, y grapar, no tiene mucho más misterio, o sea, se pliega el plástico, bien estiradito, lo más que se pueda, y se va poniendo grapas, y queda la puerta, luego se le ponen las bisagras, y a su lugar de destino, bueno, finalmente, ahí tenemos la hora concluya, bueno, les voy a mostrar un poquito, igual adentro falta todavía, un montón de trabajo, esto, así, súper simple, el sistema, bueno, como les había mostrado, ya había empezado acá, a cultivar algo, la cáscara de huevo, no es para darle calcio, porque así puesta, no sirve para eso, va a pasar muchísimo tiempo, antes de que yo aporte calcio, pero lo que sirve es para babosas, caracoles, el gato, cosas que pisen, y te dé repeluz los filos del huevito, entonces, para eso se la pongo, y tengo un montón, así que nada, acá más adelante, donde está la tierra húmeda, sembré perejil, así en cantidad, el perejil se siembra al golejo, después les voy a hacer algunos videos de distintas cosas, ahí tengo otras cositas que van a germinar, y bueno, me falta terminar todo el tema acá, y esa es la puerta al fondo también, que van a estar cerradas mayormente, pero bueno, los días que haya mucho sol, sobre todo en la mañana, digamos, y hasta las 2, 3 de la tarde, van a estar abiertas para que esto no se vuelva demasiado caliente, ¿vale? Ahora, acá mismo ya nos hace un gran calor, aunque hay ahí condensación, como se puede ver en el plástico, y está cerrado desde las 2, 3 de la tarde más o menos, que fue cuando terminé, así que nada, como pueden ver, bueno, yo creo que quedó bastante bueno, me faltan algún par de detalles, ya les digo, termina bien acá, prorigiar, sembrar más cosas, pero básicamente, este es el invernadero, luego les voy a hacer un videíto, cuando ya tenga esto más avanzado con plantas, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video de las cosas de Raúl, muchas gracias por los minutos que están.